qué es lo que nos llamamos de Hanukkah, cuáles son las cosas concretas, claras, el mensaje de Hanukkah que tiene que llevar en forma activa a la vida. Y antes de decir yo, muchas de estas, me gustaría que piense con creatividad algo que se imagina que no escucharon. Para decir lo que todos escucharon, no lo decimos. Cosas que aparentemente no se escuchó, qué mensaje creativo puede darle voz a la llama de Hanukkah específicamente, de la forma ahí, cómo se hace Hanukkah, en el sentido, y cómo eso representa tu trabajo personal y tu actitud a la vida para poder superarte, elevarte, conectarte, todo lo que necesitas en tu vida espiritual o física. Pensemos alguna cosa que no la hayamos escuchado, un poco de creatividad. Yo voy a tirar una, ¿está bien? Una que es la vela de Hanukkah, no son el Shamosh. El Shamosh es el con la cual se enciende, ¿no? La vela de Hanukkah son todas las demás. Ahora directamente el Shamosh es la que está ahí arriba, la que enciende las demás es de cera. Otro lugar tiene el másito de aceite en todas. Una, por ejemplo, es que la vida se trata en poder recibir para dar. Ninguna vela puede iluminar si no recibió el fuego de alguien. Entonces el sistema de la vida es recibir para poder brillar. Esta es una. A ver, quiero que empiecen a pensar y quiero notar acá algunas de las cosas de los mensajes que tiene el encendido de Hanukkah. Y recibir para dar quiere decir que si no me pongo en posición de estar en un lugar donde voy a recibir, donde voy a brillar, donde no me quiero sentir que me nacen todas. Voy para nutrirme, me exijo. Entonces no puedo brillar. Para poder brillar necesito estar en un lugar donde haya alguien que tiene mucho no quedarme. ¿Está bien? Que sea, como dijimos en sentencias anteriores, una mirada, una moraca, una en su rol. ¿Qué otra característica tiene? Algo que se imagina que no lo hayamos escuchado. A ver, ¿quién se atreve? ¿A cheva llegaste a decir algo que escuchamos? Yo ayer tuve una reflexión. Ayer mirando a la Hanukkioti dije, tipo, pensar que la vida es así, tipo, no solamente que no nos tenemos que quedar, porque cada, si, Hanukkah no es ocho días prendes una vela. Es uno, después dos, después tres, después cuatro, después cinco. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué reflexión de distancia? Todo el tiempo, o sea, mantener mi lugar y sumar más. O sea, de lo que tengo, no bajar de lo que ya pude adquirir. Y encima subir algo más a mi vida, algo más a mi vida. Perfecto, ¿por qué? Pero me pasa que hay veces que cuesta lo que tenés como para seguir aumentando. Seamos realistas. Hay veces sostener, sostener 50 kilos cueste, imaginate, adelgazar más. Todos brillamos en algún sentido, todos brillamos por algo. Sí. Hay algo que lo tenés siempre. Bueno, a eso sumale un poco más, sumale un poco más. Pero a veces cuesta sostener, vos estás pidiendo siempre más. Está bien lo que decís, pero yo digo, a veces está así difícil. Eso que decís vos, está buenísimo, porque el mensaje de Canucá. Por ejemplo, mira cuántas cosas nos diste para que dormemos a la vida. ¿No? La comunidad de salir y todo esto. Bueno, todos estos son cosas que... Todas esas cosas, por naturaleza, ayer las da, nosotros nos abandonamos. Ayer nos da la capacidad de que va a liberarnos bien, cuidarnos, pasa nosotros, nos generamos. Nosotros tenemos por naturaleza ese amor propio y después la vida nos va, de alguna forma. También lo que dice quiero dar un detalle, eso de ir sumando. Justamente, como el diseño de la vida es cada vez mayor, no es suficiente lo que venías haciendo hoy para poder mantenerte en un estado emocional sano. Justamente, como cada vez es más difícil, entonces necesitas siempre preocuparte de estar haciendo más, con suerte quizás sostener lo mismo. Pero la actitud tiene que ser siempre aumento un poco más. ¿Por qué? Porque la oscuridad de hoy no era de ayer y hoy necesitamos encender ¿cuántas horas de la noche? Ocho. Ocho. Ayer alcanzaba con siete, hoy ya no. Entonces la idea no es cada día estoy mejor. No. Como cada día la oscuridad es más grande, necesito hacer la diferencia siempre exigiéndome un poco más. Porque ya no es compatible lo que ayer me servía con lo que hoy necesito. Porque todos los seres humanos, cada día los desafíos somos un poco más de en serio y un poco más exigentes. Es muy deprimente lo que decís. Cada día la oscuridad es más grande. Sí, sí. No, no. Es que lo siento. Sí. ¿Sabes lo que es la oscuridad que me refiero? La oscuridad es las cosas que tenés que luchar para superarte. Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando vos estabas de este lado, tu desafío era casarte y lo veías como el desafío más grande de tu vida. Cuando te casaste, el desafío más grande era, ¿qué hago con esto que se llama suegra? Con esto que se llama marido. ¿Qué hago con esto? Después con la muñada, bueno. Después dijiste, ¿qué hago con esto que se llama chico? Porque de repente ya no era preocuparte con la suegra. Ahora es, la suegra y lo compinas con el chico. Tu marido y lo compinas con el chico. Después es, el chico cuando va creciendo en la escuela. Aparece con otras personas en tu vida. El moreno. Después es cuando está la religión y va, que él sea. Busca formarse y querer ser él. ¿Qué hago con esto? Entonces, los compromisos. No es algo malo. Esos cosas buenas. Los desafíos son más grandes. El desafío. Ahí lo llamo oscuridad. Los momentos que te descubrís. Claro, te descubrís huecos oscuros. Y después cuando te casas, aparece toda otra familia. Cuando su hijo se casa. Toda otra familia que está a través de la familia de tu hijo. Y cuando tienes familia de tu hijo, todas las cosas. Entonces, ya no es suficiente la luz que tenías ayer. Mentira. Si te quedaste con la buena onda y la actitud positiva del casamiento, ya no te es suficiente para lo que viene. No hay chance. ¿Alguna otra idea de improvisar? A verlo, Cheva. Vos que me das letra para los estados. Claro, Cheva. Ella hace la campaña publicitaria, no nada más atiende. Me dice, pará, no pusiste un estado hace tres, cuatro días. A ver. Otra. Miren esta que es interesante y creo que está muy novedosa. Estoy seleccionando las que vamos a ir llegando. Tiene algo muy específico el encendido de la Hanukkah. ¿Con qué se enciende la luz de Hanukkah? El milagro ¿con qué fue? Con aceite. El aceite no se mezcla con nada. Pones donde lo pones, se va para arriba. Se separa de todo. ¿Está bien? Se llama mefafea, meacol, meacol. Se separa de todo. El aceite no permea. ¿Está bien? Para poder dar luz, tener la capacidad de saber quién sos vos y nada de lo que hay alrededor te hace perder tu esencia. ¿Dónde vemos que esto es tal cual? Que todo tiempo que la mecha está agarrando aceite, el aceite está espectacular. Cuando se empieza a filtrar agua, empiezas a chispocear. Es donde ya, en vez de entrar lo que necesita, entra otra cosa. Para vos poder iluminar, tenés que saber exactamente qué sos vos y no dejás de nada lo que haya alrededor te condiciona. ¿Qué quiere decir? En donde se te filtra la mala onda de otra persona. En donde se te filtra los problemas comunitarios. En donde se te filtra los problemas del país y vos te tomás persona y todo eso, empiezas a chispocear. Y Steve parece un espalto. Saca a su gobierno lo que pasa cuando se está apagando la vela. Todo lo peor. Entonces el aceite te dice, para poder brillar y dar luz, tiene que ser totalmente impermeable. Todo lo que venimos hablando. Desconexión personal, enchufar los cables para adentro, no para afuera, etc. Así que vamos de acuerdo. A ver para otra. ¿Alguna voz? ¿Alguna voz? La llama sube. La llama por otra vez ya tiende a elevarse. No existe una persona que quiera vivir una vida espléndida, incluso física, sino tiene una tendencia de querer elevarse constantemente. No hay chance, como dijimos antes, que te quedes en un lugar. La vela tiene que tender, subir. Siempre. Como que se quiere escapar de la pitilá y la pitilá la está sosteniendo. ¿Por qué no se eleva? Pues se no se apaga. Entonces necesitas tener una tendencia. Me quiero elevar, pero me quedo en los pisos de la tierra. Porque hay muchos que se elevaron y se alejaron del mundo. Son, perdón, perdón, tres veces, perdón, parásitos religiosos. No conecta, no activa, ¿no? ¿Está bien? O sea, la familia. Están, se fueron para ahí arriba y no conecta. Tienes que tener una tendencia que me quiero elevar, pero todo el día que voy a la tierra se te ha casado una esposa. ¿Vale? Alguien que le haces caer a la tierra, nene, vení. Un poco parte de la vida. Otra. Otra que es importantísima. Son muchas cosas que nada que ver. Poder darme cuenta que soy. Ustedes fíjense que la llama, lo dijimos el chico de los jueves, es algo muy pequeño. Y es proporcional la acción, lo que hace, la capacidad que abarca. Es muy poco, pero hace la gran diferencia. Por un lugar totalmente escuro y prendes una vela y de repente se ve, se ve, podés hablar, antes se da anulación total. Tener en cuenta la gran capacidad de esos poquitos que tenés. No te creas mucho. Tenés poquito en la vida. Cada uno se siente que no puede mucho. Pero tendés que hacer la gran diferencia. Una vela a no vela. No vela es oscuridad. Una vela suma. Si te sumás con otro, hay que hablar de esa gran diferencia. Pero entender que tu pequeña capacidad hace la gran diferencia. No es que, bueno, está bien, sabés que antes de nada, no, no es de nada. Son dos mundos un lugar donde no hay que hablar. ¿Pero si llama vela? Ya. Si no veo, no veo. La prendencia y vela. Vela. Llegó a la mitología de la palabra. Lo llamaba a la mitología. Bueno, una más que está dura. Cuando estoy que ardo ilumino. Cuando decís estoy que no doy más, en verdad, ahí en ese lugar tengo que buscar la capacidad de decir, me estoy por sacar y ahí viene mi desafío. Y ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Pero te sentís y me voy a sacar, ahí es donde tienes la capacidad de brillar. ¿Por qué? Porque es un momento más intenso de la vida. Todo el mundo está por perder los estribos y ahí es la diferencia en su vida y en la persona que está alrededor. Por ejemplo, no hay un mejor shiur de hinuj que un momento donde el moré, papá o mamá en casa están súper sacados y manejan ese ojo de una forma maravillosa. Entonces, saber brillar en momentos que estás haciendo, en vez de quemar, brillar, iluminar, son pequeñas posibilidades que pueden hacer la gran diferencia. Ahora voy a continuar para que se entienda un poco mejor. La vela de Hanukkah se ve que uno hace así, prende una, prende otra, prende otra, y va prendiendo. Esta, la verdad, la he escuchado un poco, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo es que el fuego se comparte y no se disminuye? ¿Cómo es que vos compartís llama y no se disminuye? ¿Por qué no se disminuye? Si yo paso agua a las caracas, se disminuye. ¿Cómo es que yo paso fuego a otra cosa y no se disminuye? Porque el fuego se alimenta de un combustible. Entonces la depersonal tiene otro aceite, digamos. ¿Qué quiere decir? Que no estás dando algo tuyo. Porque por un lado sin tu llama no prende nunca. Si estás poniendo tu cuerpo, estás poniendo tu persona. Pero no estás dándole, olvidándote. No estás transmitiendo. No estás transportando. Estás posibilitando de que otra persona arranque. Pero el combustible fue del otro y energía fue del otro. Porque lo único que hiciste es que la capacidad que tiene el otro pueda prender y brillar. Pero no es de que vas a arrastrar un cacho de llama y se lo diste al otro. Nosotros, en todos los errores de la vida que nos tocan, como esposa, como madre, como novia, como morá, no estamos dando nada. Estamos acercándonos a otras personas para que la otra persona arranque. Y ahí es que las personas más exitosas son las que hacen que otro brillan. Sin entrar a ningún detalle puntual, cuando el rebe lo he hecho en Estados Unidos, se formó, formó una comunidad, levantó el almur de Caleb, que el padre lo mandó a estudiar a Jabal, porque él estaba ahí. Y una vez hablando con el almur de Caleb, me dice, el rebe, constantemente su exigencia de su jazidín era que ellos estén iluminados, estén haciendo algo. Y ahí un análisis muy profundo que se hizo sobre qué pasó sobre los distintos jaziduíot que fueron a Estados Unidos, que crecieron enormemente. Muchos jaziduíot, Zatmer, comunidades que crecieron muchísimas. ¿Qué pasó? Ellos venían escapándose de guerras y cuando llegaron a un lugar donde había estabilidad, había persecuciones económicas, etcétera, trataron de rearmar de nuevo la comunidad que se estaba lo ayer o perdiendo. El rebe cuando llegó a Estados Unidos dijo, muchachos, no vamos a reconstruir Lugavich, vamos a reconstruir el judaísmo. Cada uno a otra punta. El primer quinoza shluhim, si ven la foto, eran diez doce tipos. Hoy en día se ve el quinoza shluhim, seis mil shluhim. Eran diez doce tipos, está la foto. Todos parados ahí, con el cartel, Javá de Lugavich, en donde se reúnen ellos para fortalecerse y salir después todo el año. Eran diez doce tipos. Y ahí es donde no disminuyó a la comunidad. Porque lo que hizo es que cada uno de ellos se acerque a alguien para que el otro prenda. No es que se desgastó y perdieron su identidad. Es mezclarse entre la gente para que los otros vayan prendiendo y se va avivando el fuego, se va avivando el fuego, pero no disminuye porque no estás pasando algo. Estás generando las condiciones para que el otro, con las condiciones que sí tiene, pueda prender. Y el otro a veces no lo sabe, ¿verdad? No lo reconoce. Piensa que nada, no puede hacer nada, hasta que viene alguien al lado y le da esa, le comparte esa condición. Otra, ¿qué necesita una llama para poder brillar? Aparte de fuego, aparte de aceite, aparte de leche. ya. Oxígeno. Ahí está lo que dijimos antes, estás oxigenado. Si no te oxigenás, por más de que quieras brillar, brillar y pongas mucha llama y mucho fuego, y estás oxígeno. personas que fluyen, ¿está bien? Personas que se estancan no fluyen en la vida, ahí está el oxígeno. Aire. Aire se refiere, todo lo que hablamos antes, actividad, estar bien, ¿está bien? porque si no, no funciona, no brillás, se apaga. Otra muy buena, que específica de Hanukkah, que por más que te estés apagando, va a haber alguien al lado, si vos creaste esa condición, que te acerque y te prende de nuevo. Podés sentirle al rato, me estoy apagando, chau. Ya no tengo, no doy más. Si vos generaste al lado tuyo, o te acercaste a personas que tienen su llama, no importa si sentí que te estás apagando al rato, hoy me muero. Uy, la verdad, ya está, me desmotivo, se me cayó todo abajo. Si te ocupaste de estar cerca de personas que tienen su llama ardiente, fácilmente te vas a volver a encender. Porque hoy a la noche, vamos a encender 8, pero las de ayer ya se apagaron. Pero no importa, siempre sigue ardiendo una vela que con esa ya es suficiente, que es el fuego que vamos a sacar, pero tenemos que estar en conexión con otras personas que están ardiendo, porque si no, vas a estar espectacular, como dijimos antes, sola, y ahí cualquier cosa te hace sentir que te vas. Entonces, no importa si sentí el rato, no te apagás, no estás sustento. Te estás apagando, rápido, acércate a personas con energía y muy fácilmente vas a volver a aprender. Estas son algunas, a ver si te puedo olvidar. Otra importante, importantísima, a ver si me lo puedo decir. Que justamente, en los momentos donde decís, uh, le hice bien en la negra, ahí se me hizo el mundo oscuro, es ahí donde empiezas a darte cuenta el brillo que tenés. Porque la mitzvá de Hanukkah cuando estás oscuro. Solo cuando decís, uy, ahora se me viene, ahí es donde tenés que entender ese desafío para hacer la diferencia. Y fue lo que pasó con Hashemura ahí, que hablamos en el Shabatón, que fue todo el tema de decir, en donde se va a pudrir todo, ahí hacemos la diferencia y nos limitamos al 7. Aquí vamos a hablar del 7 y del 8. 7 es el tema, la naturaleza. 8 es por sobre la naturaleza. En donde vemos que en forma natural se apagó todo y 2 más 2, 4, no hay lo que hacer. Ahí lo tenés que decir, mmm, te voy a conectar con el 8. 8 es el salir de la naturaleza. El 1, porque siempre 8 es 7 más 1. ¿Qué es 7 más 1? 7 es la creación y 1 es el yemejado. Entonces, cuando vos lográs llevar toda la creación, toda la limitación del mundo al 1, ahí ya se va diferente. Entonces no te asusta el miedo, la oscuridad. Decís, ahora de donde voy a hacer la gran diferencia y pego el salto. No se logra hacer esto de a 1 o estando abandonado. Uno necesita rodearse de energía positiva. Y la última que anote es que la vela de Hanukkah es algo muy raro. Esto lo explicamos en el anterior de Hanukkah. Se ve como algo, la llama tiene características espirituales, ¿de acuerdo? Y algunas características físicas. Características físicas que están acondicionadas a cosas. Al aceite, al oxígeno, a todo eso. Pero espirituales, que es impalpable, que es una relación que la ciencia no termina de descubrir exactamente qué es la llama, es decir, cómo es que se da y los colores y todo eso. Pero está muy limitada al aceite. Entonces, cuanto más cuides todo lo que anotamos antes arriba, la vestimenta, el deporte, la actividad y todo eso, que es el aceite, que en el mayal y la ranitzvot, que hablamos en el nimshal, cuanto más te preocupas de todo eso, más capacidad tener que brillar. Donde hay menos aceite, menos tiempo brillante. Donde el aceite es malo, menos luz pura vas a dar. Donde el aceite no está trabajado bien, es un aceite de quemar cualquiera, no va a dar. Entonces, la capacidad de pasar de materia a espíritu es lo que está siendo representado en la tecnología. Agarrar algo material, vida ordinaria, vida física y hacer la diferencia y hacer de eso luz. Pero de eso depende la actitud, quiere decir, el querer que de una vida material salga algo que se llama luz. Te quedas solo la materia, es solo el aceite, es donde la lanchaste y te mancha todo el aceite. Es algo muy grande, por sí solo. Ayuda para muchas cosas, pero tiene que tener el espíritu del querer brillar y es la diferencia. Bueno, estas son cosas de Hanukkah, si alguna se le ocurre, alguna otra que no hayamos mencionado, creativa, qué representa Hanukkah y qué mensaje te da, estamos para agregar a la lista. Que las Hanukkah están todas conectadas. Que las Hanukkah están todas conectadas y que todas las ellas se interconectan todas una con la otra. Muy bien. Porque la Hanukkah habla de los distintos tipos de personas, representa la menorada del Betamiklash, que son tipos de almas distintos, pero con todas están todas interconectadas. Muy bien. Ya no la escuchamos. A ver, Clarita. No, ya en realidad. No, ya en realidad. Muy bien. Que hace parte un recipiente, algo incontenta. El Ishtadlu también, como que uno se acerca o hace como lo que él puede y el resto... Y el resto... ...buye. Muy bueno. Claro. No te vamos a perdonar, Machiva. No. A ver, pensá alguna de la Hanukkah. Que lo más importante es poder repartar a Hanukkah y a él. No se toman las platas a resuelto. Está sufriendo otra línea en la vida.